¡Iván! ¿Pero tú qué te crees, imbécil? ¿Te enrollas una vez con una tía y te crees con todo el derecho de poder humillarla? No sabía que para probar latín hacía falta poner cachón de Rocky. ¿Qué pasa? ¿Que sube nota? Ah, o sea, ¿qué es eso? Estás celosa. ¿Y de ti? ¿Pero tú qué te crees, Natalia, por mal? No, pero te gusta y eso te jode. Pero mira, que me da igual. Como te vuelvas a meter con mi padre... ¿Qué? Te parto la boca. ¿Con qué mano? Con esta. ¿Tú eres imbécil? ¿Y tú gilipollas?